Más cerca de ti, más cerca de ti, hasta América, más cerca de ti. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos por quién votar, porque yo creo que todos los que estamos aquí en este país somos gente que venimos a trabajar, venimos con mucho orgullo y con muchas ganas y no todos somos maleantes, así es que usted sabe por quién votar y yo creo que vamos a salir triunfando en este país. Yo creo que somos muchos los que podemos hacerlo y lo vamos a hacer con muchas ganas.